Música Y bueno, estamos parando porque a recargar un poquito antes de lo planificado porque es impresionante el calor que hace debe estar haciendo 40 con viento norte El agua la rebajamos con más agua Hace mucho calor Estoy poniendo agua, hielo, género, todo quiero Música 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 El disque, sí. Un poquito más allá. Dile, acordá el zoom. ¿Ahí? Acá así con los dos dedos en la pantalla como para... ¿Ah, sí? Estás haciendo video. Etapa de 147 kilómetros, que, bueno, la característica principal de ese día fue alerta meteorológica, de calor, una ola de calor impresionante que nos marcaba... A mí me marcó 44 grados el Garmin y a otro de los chicos, 46. Era viento norte, viento de locos. Nos ayudaba el viento porque estaba a favor, pero el índice de deshidratación que teníamos era imposible de sobrellevar por más agua que tomáramos y toréis. Ya estábamos con una deshidratación importante antes de salir, preparando las bicis. Toma, Santi. Tiene un poquito de agua y hielo, la voy a apujar a... Entonces, en un momento, esa falta de agua se hizo notar porque hacían 40 grados de temperatura y medio como que me fui quedando, o sea, me estaba como deshidratando. En un momento le digo a Claudio, tengo sed, ya nadaba como más. Y claro, ya cuando tenés sed, ya es porque estaba en contra de deshidratar y me venía como quedando. Los últimos 20 kilómetros para mí fue una tortura, fue el peor momento de todo el épico. Esos últimos 20 kilómetros me deshidraté, me acalambré, no podía más. Nos colgamos con Angie. Realmente la pasé mal, mal. Mal, es decir, quiero bajarme de la bicicleta, quiero llegar, no me importa, me quiero bajar acá. Una de las cosas que le dije, chicas, modo paseo. Olvídense del pelotón, modo paseo, porque las veía sin hacer fuerzas, que estaban sin hacer un esfuerzo considerable, estaban en zona 4. Esa situación extrema hizo que nos fueran, el pelotón se fue rompiendo. Y quedamos con Angie atrás, Gaby solo, Klaus se fue más adelante y los otros 4 que estaban adelante, por lo que me contaron, también llegaron todos a destiempo. Me puse a correrlos, los alcancé y cuando los estoy alcanzando, digo, los tengo que cansar un poquito más a ver si pican. Entonces los pasé más despacito, los pasé 5 kilómetros por hora de diferencia, a ver si los tentaba a correrme y el único que me siguió fue Joan. Que quedó ahí a 20 metros mío atrás y empecé a acelerar, acelerar de a poco y miraba para atrás y lo tenía siempre a la misma distancia. Llegué a 53, 54 kilómetros por hora, miraba para atrás y lo tenía a la misma distancia. Y yo ya no tenía más tampoco, así que le dije, pido, creo que llegamos, Joan le dije, creo que saqué el puente y no era ese puente, faltaban dos o tres más, pero después lo fui conteniendo, diciéndole, creo que si no es este, es el otro, si no es este, es el otro. Ahí, y ahí, ahí llegamos. Llegamos, llegamos. Es mucho más duro que lo que nos imaginábamos. Después a mi pasión nos juegan contra el viento a favor. Uno con viento a favor se cree que no gasta energía, pero ya estamos. No sé si mañana me quede culo, y en las piernas se recuperan, pero el culo no sé si se va a recuperar. Bueno, este Refugio Manantiales es una estancia hermosa, una estancia muy linda, que está en el partido de Castelli, y está, bueno, a 150 kilómetros de la plata. Si hay algo que tiene que tener el épico, es buen descanso y buena comida. y una cosita más. Tengan percepción de lo que pasa atrás en un periódico. Los dos que tienen no tienen ni idea de lo que pasa porque están, van a ir acoplados con el viento a cabrón. Los dos de atrás tienen que tener la percepción de lo que pasa con la tercera fila, y lo que pasa con la tercera fila con la cuarta fila. Porque si hoy tenemos que volver a hacer lo que hicimos ayer con Claudio y ir a buscar gente todo el tiempo, hoy con el viento, y ustedes siguen a 40, vamos a morir. Y no van a llegar ni los cuatro adelante hoy, sabíamos que las primeras horas de la mañana el viento iba a estar tranquilo y después iba a estar en contra. Y bueno, partimos sabiendo que iba a ser muchas horas de esa tensión, esa pelea, esa falta de poder relajar las piernas, que ahí hay que poner en off la cabeza. Ni bien salís, sabés que son muchas horas de viento en contra. Ya noto que hay algo de estrella de comienzo, así que cuando aparezca la fatiga del agotamiento, creo que vamos a tener ahí que mantener la sinergia del grupo de alguna forma porque va a estar complicado. Bien, está duro, está pesado, está bien en contra, está bien en contra el viento, está pesadito. Los guardas y las chicas. Los guardas y las chicas. Venimos muy bien rodando. Venimos a 33, 32 kilómetros por hora y recién, hace un rato, veníamos a 25 con mucho esfuerzo. Vino una brisa, una onda de aire con olor a mar y levantó bastante el ánimo del grupo. a diferencia del año pasado, en vez de entrar por San Bernardo, fuimos hasta Mar de Ajó, entramos por Mar de Ajó y paramos ahí, creo que era el faro, a tomar un cafecito, el tercer tiempo merecido. Estaban exhaustos, pero sintiendo que ya habían hecho más de la mitad. se da esa esa dicotomía de decir no doy más, pero ya está, ya mañana es el último empujón y llegamos. Bueno, el día 3 arranca de Mar de Ajó hacia Mar del Plata allá, que es la llegada, la parada final. Fueron 180 kilómetros. Sector relax. Sí, acá el sector ya cargué el bolso, me desperté temprano, desayuné rápido y ya cargué el bolso. Bueno, el tercer día yo arranqué muy mal. Yo creo que había tenido como un, como fue el golpe de calor que había tenido el viernes. O sea, como que estaba como molesta, ¿no? Enferma, pero sí como revuelta, entonces me costó comer a la mañana, algo comí. Última etapa de este épico. Hoy pueden llegar a sentir la acumulación de cansancio por la condensación de kilómetros que tuvimos primero y segundo día. Creo que tenemos todo para llegar, principalmente en estas pavolas. todo lo que estemos por arriba de los 30 kilómetros por hora es chapa, es bingo. Así que ahora venimos a 38, bien. por algunos momentos me sentía bastante bien y exageraba un poquito en la tirada. Entonces, eso me generó como que fui acumulando un cansancio y después ya llegó un momento que no podía tirar, que empecé a colapsar y empecé a entrar en crisis. Un calambre. Una parte del cuerpo que yo no lo veo pero no sabía que existía. ¿Cuánto falta? 60, 70 kilómetros falta. No falta nada. No falta nada. Una vuelta a la plaza. Un juego de niños. Acabamos de parar en un oasis llamado una parte de Buenos Aires X. Un oasis maravilloso. Ahora nos vamos a comer unos sándwiches vegetarianos que no te vamos a dejar nada. Ah, ¿vamos a ir de pepa? Estas me sirven, ¿eh? Sí, abrí. ¿Los podemos agrociar? Sí, abrí. Bueno, estamos a 100 kilómetros de Mar de Ajó. 110 más o menos hicimos. Nos quedan 80 aproximadamente. Venimos con muy buen promedio, viento a favor, muy bien y muy buena sincronización del grupo, la verdad. A usted, señor cochista, que piensa que no podemos andar por acá. Por las rutas nacionales está permitido andar en bici. Así que guarde una distancia prudente. Metro y medio. ¿Sí? Saludos. Ahí cuando vimos a Silvina, que Silvina nos encontró en la ruta, o sea, ella estaba en Mar del Plata y nos vino a buscar y a terminar el camino con nosotros, pedaleó 40 kilómetros para encontrarnos y fue como que me llenó de energía. Cuando la vi a ella, cambié el aire y si bien no tenía piernas, pero estaba pedaleando con otra cabeza. Ver el mar fue realmente emocionante. No podía parar de llorar. Arriba de la bicicleta todavía entramos por Santa Clara y teníamos que llegar unos 10 kilómetros hasta que frenamos y lloré esos 10 kilómetros, 15, no sé cuánto eran. Y lloraba y Pablo me miraba y me decía bueno, bueno, bueno. ¿Qué vas, Silvina? ¿Qué vas? ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Mi barba, querido. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, gracias. Arbex. ¡Garlesito! No, tenés que abrazar de nuevo. No, tenés que abrazar de nuevo. No, tenés que abrazar de nuevo. ¡Vamos, Gabián! ¡Gabián! ¡Gabián! Yo creo que hay dos viajes, ¿no? Siempre es un viaje externo y un viaje interno. Todos pasan por un viaje interno pedaleando durante tres días en un promedio de seis horas por día. Hay un diálogo ahí que no podés no tener durante tantas horas de ruta y eso para algunos es un nuevo comp en Strava. Para otros es subir un umbral psicológico y físico y para otros es simplemente saber que si no aflojan, llegan. Y ¡Garlesias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.